¡Es arte guapo! ¿Qué pasa, gente? Vale, aquí estamos con Ragsmith. Vamos a ver qué tal, chicos. Me has tirado de horrones en la descripción, como siempre. Estoy con todos estos en... en la partida. Bueno, todos no. Hay uno que no, ¿no? Sí, estamos todos, sí, sí. No, Dope, Dope. Este no está. Pero sigue en curso. Sigue con nosotros, Dope. ¿Qué cojones? En esta partida, pero sigue con nosotros. Está... Pinchándose. Bueno, en modo autista, no. Vale, está bien. Eso está bien. Bueno, chicos. ¿Vamos a jugar un poco defensivo? Bueno, eso es relativo. ¿Qué pasa? Joder, ya sé. ¿Qué le pasa? Que en una partida le jodí el rojo a Ivern, ¿no? Porque, yo qué sé, no he jugado con un Ivern. Y luego, pues ahora la Saiyan ha jodido el rojo a este. Joder, pobrecito, macho. Pobrecito. Eso sí que jode. Lo mejor es que me ha preguntado el Elo, ¿sabes? Eso es el karma, tío. Eso es el karma. ¡Ah, qué pena, Diego! En cuanto a salte... ¡Qué mierda! De yoga, dale con el Saku. Me ha quedado muy chuli. Penan, 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 penan. Sí, salta, tú salta. Joder, tío, Saku de mierda. Yo con los minions tampoco quiero tirarla muy para allá. Nada, vas a jugar defensivo y a tomar por culo. Nada, me he matado. Estoy hasta los huelges, estoy muy tilteado ya. No es que no... Ay, Dios. Con las dos putas partidas, bueno, tres que hemos tenido. Que no te rayes. Ah, no, sí te han muerto por rayo, tío. Va, ahí no me llega para la lágrima. Nada, te he metido en un aposito de pierna. Haré como que no he leído nada y que Rindamer está teniendo problemas. Ay, qué pena, tío. Nada, tenía que haber jugado defensivo y atado por culo. Estoy yendo, pero con lo que tarde. No creo. Daris mande más. Tema de mayor cosa. No tenía la EVAIN. Está esperando que gastara el flash. Ha sido mal isto. Vale, ya tengo que doble Pero bueno, no pasa nada chicos Vamos a jugar defensivo Vale, ya sí que vamos a jugar defensivo Esa Q, por favor Que mal estoy tirando las Qs Salta Kata, salta Bueno, y lo dejo con un juego de casco Madre mía Ay Dios, por fin empezamos bien Sí, bueno yo no Vamos al revés Y no moreno Bueno Bueno No, no, eché la AR Pero le di a la Q y no tenía maná Y fue como bien No es de bot Atentos, es lo de bot Yo que estoy en mida Aún ni he llegado Le he hecho esto para que sea más amedrante Bueno, lo he pillado aún así No como quería Pero Joder Joder, el Body Block, tío Es que no me jodas, tío Lo he hecho Ok, lo dejo ¿A cuánta vida lo he dejado? Muchas gracias, loco Ahora lo leo Gago, que esta la puedes ganar, no sé si sabrás quién doy si no lo sabes y tienes Curiosidad, te escribo luego por Loli, gana esta por mí, que no se diga que no te animo, ve Muchas gracias, un abrazo, un abrazo, tío Nada, ya está, ya está Muchas gracias No, vamos a concentrarnos Es que con las partidillas que he tenido con este macho, joder, es la mierda más profunda Pero bueno ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Conmigo? No Si, no, no, con este digo con Ryze Ok, esta Ryze ha sido un si En todo caso yo creo que sería con esta, no con Nat Pepe? En todo caso, en todo caso No, hombre, broma A ver si me revientas Sí, sí Aprecio mi vida, aprecio mi vida, sí No, hombre, lo llevo por Ryze, que es que joder, macho Llevo unas partidas también Ya me he picado con Ryze en plano, la gano, la gano Y joder Tendré que dar un descansita a Ryze, yo creo Por AR Bueno Uy, mira, el red para mí Bien Tengo ulti, estoy yendo a bot, ¿vale? Aguantad, estoy yendo a Iber Joder, es que el ulti es una mierda Vente con mi ulti si quieres, esperamos Es que no llevo Buah, chaval Espérate Aún no, buah, no llega ni de coña A ver, eh, vamos Vamos ahí Vale, me quedo aquí a Lone Bien Vale, muy buena Estoy yendo, ¿vale, chicos? Déjamela aquí si puedes Bien, de puta madre Me ha venido súper bien Muy buena, chicos Muy buena Casi me doy un infarto ¿Y eso? Tranquila, tío Mucha acción, no se puede así Hostia, acá está bueno Estoy yendo, estoy Uah, qué mierda Estoy yendo, vale Estoy yendo, estoy yendo Jalete Ya, vale Me ha salido el alma Pues eso, sí, el alma No, tío No, qué pena Ahora vuelva Uy ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué no lo he visto? Cosas nazis Red para nadie Ah, claro, al final no lo he pillado Joder, si no se lo he pillado yo Pensaba que no tenía todavía ulti el 30 Me hace un cubro si te lo cuento Está en mi streaming, pero así, ¿no? A ver si cae Este lo dice Venga, en Vallecas Si nos metemos ahí de navajas Sí, quiero poner el surprise, motofaga Sí, lo tengo que poner Es que me hizo mucha gracia dar el tema ese Vale, voy a guardar Que no me fío un puto pelo Uh, coño, voy a top No tengo ulti, pero Voy por detrás, ¿vale? La verdad no tengo ulti tampoco Vale, estoy yendo, vale Aguanta todo lo que voláis Estoy yendo, estoy yendo Joder, ahí te tendréis que haber esperado, tío No, he perdido tiempo No, he perdido tiempo Ahora sí, tú Es ese mid, chicos, es ese mid Es ese mid Cuidado Sí, no sé si estará ahí a lo mejor Veamos Tengo ward Aún así no lo voy a usar Sigue en SS, eh, chicos Que a lo mejor va a cata, aviso O a top, eh Es muy probable que vaya a top Puede ser Muy probable, sí Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo No, que tarde No tengo miedo Nooo No, vete, vete No se puede tampoco hacer Otra vez la ulti, oh my god Estoy calculando muy mal Es un amor, eh, la ulti Uy, mira, el pink No, voy a poder ganármelo Ha sido siempre mala mía Porque no sé para qué ley veo yo, 30 ¿De aquí llega? ¡Uy, qué guay! Llego desde aquí Ese pink es mío Joder Colfa ¡Uy, qué guay! Es ese mid, eh Vale, voy a por el blue Es ese mid, es ese mid Chicos Cuidado, vale, está aquí Ahí está mi blue Todo bonito, todo precioso Abajo no están Pero bueno, es que habrán ido a ver Vale, estoy jugando un poquito ahora a cata Ahí está Ahí está Ese, ese, eh Bajo a cata Voy yo también Estaba cata, 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 cata Estamos yendo Ivern y yo, eh Es que la última No tiene una mierda Alcance aún Vale, Ivern Entro yo, eh En breves Esa cosa ha sido la hostia Digo, ya que gana terreno A las tres, jodete Joder Joder Vamos a Drake Que te caes Dark Que te caes Dark Hay un puto comil Vale, voy a pusear esto un poquito Antes de irme a base Tengo 2100, me gustaría irme, pero No, cat, no, chaya Esto es mío, esto es mío El gordito es mío Pringada Ahí está Vámonos Bueno, sí Venga, va, va Me quedo, me quedo Que además a lo mejor ahora entra Y no joder Está a tres Y Lee Sin Sí, sí Puta madre Vale Que fina, ¿no? La niña Saboca No sé Fina Está preciosa Vale, buenísima, chicos Muy buena Ya está, mortísima Vale, buenísima Y se las quita Sí, que salte Esa, esa top Yo tengo Exhaust No, aquí Es que tengo Me gustaría irme Tengo 2500, pero Es que Aquí hay mucha acción ¿Y ese Flash? ¿Y ese? Vale Que anticlimático todo Va a tirarse Va, ahí, esta vez Jódete Lo siento, chico Me sale el alma Ole, Geraldo Joder, el mío Entor medio, coño A ver, se le ha puesto Los estos de corbata Pues sí Se le ha puesto la corbata Un poquito, sí Una puntita Nomás Ahí Ese ¡Bien! Di que sí Di que sí Di que sí ¿Por qué te pasa tanto eso, tío? Ahí está ¡Vámonos! ¡Uh, mira! Tutu, vamos a pulsar Que está Vayne ahí Aprovechando Qué buena, tío Vamos Vayne Buah, la mierda ¿Cuánto tienes de oro? Coño, estoy tanqueando yo Tengo 3500 Joder, me gustaría irme a base Pero bueno, hay que aprovechar Hay que aprovechar No, League Knight ¡Ah, qué mierda! Pero bueno, te has matado a Kata, ¿no? Vale, perfecto Muy buena, tío Sí, he matado a Kata Nada, muy buena Casi me ha colado todo Está muy bien, está muy bien Me hace ilusión darle una Q Vale, a ver, me he pido Chaito No, no ¡Joder! Help No tengo miedo Nah, tenía que haber usado a Fantasmal La habría pillado de una Sí ¡Ay, qué mierda! Es que digo Es que usé a Fantasmal Para matar a Hazte el pianista Sí Mis cojones Coño Tío, que estaba vaqueando Qué asco, tío Cabrón Nah, hay que defender Hay que defender Hay que defender Es que no me puedo ir a base nunca Coño Me quería dejar A ver Coño Venga, caña Coño Oye, ahora el blue Me cago en la puta Es que no puedo irme, tío Vale, ya Bien Me piro Eh, bot, chicos Bot Va, van a ir a top Todos A por A por nuestro amigo Posiblemente Porque si no Le voy a tirar Hasta la casa ¿Podría pillar mezonia? Sí, vean Por el culo Me pillo el gorro de Harry Potter A lo bestia Joder, que tenía tanta pasta Que llegó A la plan de una Ahora voy a Voy a meter unas hostias ahora Se van a cagar Ya vele, ya vele Ya vele Ya vele Ya vele Turururu Turururu Tururururu Eh, acompáñame De Que me Si no me da miedo Bueno, que haya tranquilidad Pero no tanta Vale, buena Vale, mardi Muy buena, eh Qué asco, las eh Todo para mí Buenísima ¡Hala! ¡Sestón! Buenas noches ¡Una cura! ¡Wiii! ¡Ay! ¡Coño! Estoy yendo, estoy yendo ¡Vamos a Siver! ¡Ah! ¡Qué pena, Eku! ¿Alguno tanquea la torre top? Contigo no, bicho Estoy yendo, estoy yendo No, pero espérate, estoy yendo Ya nomás Vale, ahí está Buenísima, chicos Vale, muy buena ¡Hostia! Buenísima Top, top, top Tryndamere Tryndamere Total go en 20 Sí, pero mira, estamos aquí Intentar tirar esa de top, que está en A de vidas Estabas en 200 de vidas ¡Vámonos! Muy buena ¡Hijo deos! No, ha pasado de ti Ha pasado de ti ¡Mira lo bestia! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero que, nada La torre no va a hacer un paquete Vamos a por 3, ¿vale? Ahora Tengo falta ¡Oh, hostia! Me he quitado yo Pían al otro ¡Ah, pa' cura! No me creo que se... Buah, tío, se ha escapado ahí con nada, tío ¡Ahora voy yo! ¡Cabrón! ¡Uy, la puta! ¿Será cabrón? Como me maten ahora De repente Digo Le voy a ayudar Ha hecho flash Y, joder, macho Me he encontrado ahí a 3 A 3 A Lee Sin pegado a mí Mierito me ha dado Voy a apretar el culo y casi trago la silla Yo ahí lo dejo Vale, vamos a piarnos esto ¡Qué fino, ¿no? Jejejeje Vale, a ver Que me lo piamos Esto... Sí, vamos a piarnos este Dipoti, ya que no sobra la paza ¡Uy, Vayne! ¡Uy, Vayne! ¡Uy, Vayne! ¡Vamos, Vayne! ¡Vámonos! ¡Buenísima! ¡Va! ¡Déjales mal! ¡No salgas aún! ¡Ahí está! ¡Buenísima, buenísima! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Noooo! ¡Qué pena de Q, tío! ¡Qué pena! Pero muy buena, eh Se monta ahí como un campeón Eh... ¡Cata! Tengo ulti, eh! ¡Tengo ulti, eh! ¡Tengo ulti, chicos! ¿Para dónde van? Vale, voy para allá Eh... Yo iré al Devots Sí, por las Torres Devots ¡Ojo! Me he quedado rayado Me he quedado rayado Yo creo que en la primera deck ¡Ojo! ¡Nah! Vamos a pusear esta mierda Yo me he quedado puseando esto, tío ¿Cómo pusea esto? Maldito Rise Maldito Merlin Vamos a perseguir a Trynda Hasta... Hasta el infinito y más allá Decir que sí, chicos ¡La Kill! ¡Es que es eso, la Kill! Coño, pues claro, joder Es que... Anda que también ya no vale, tío Ah, no es importante matar a Trynda Lo siento, Iven Fue yo nuestro Es que no veo... No veo casi el ECS Los que juegan al Call of Duty Juegan... Haciendo esto Ahí estoy por Trynda Ahí está, ahí está Ahí está Soy jugador de Call of Duty Hay que ir por Trynda Cuidado, cuidado Vámonos Jodeos Tu tu diru tu ru 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 ¡Le pillo, le pillo!!! Vámonos Y... Y ¿Me puedo a tanquear yo? Me cago en la putaa Vale, Atop Oh Que majos Vámonos, buenísima Les falta a la carta el tiempo Para tirarse, ¿sabes? Buatísima Muy buena Vale, buena La tenía ahí a Piz Nada, hay que seguir al trim, ¿no? Sí, es que es eso No, 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 no No, no, hay que seguir al trim, ¿no? Somos jugadores de Call of Duty, ¿sí? A ver, da, da Deja el Call of Duty, ¿no? Espérate, espérate No, no Vale, buenísima No, ni ulti Puta partida, ¿eh? Ah La primera, ¿no? Al final, Bici, por fin Por fin Vamos Joder, le voy a dar un cariño a esta partida Después de tres mía puta partidas con Raid Oh Qué mala suerte hemos tenido, mancho Bueno, chicas Por fin Así que ya sabéis Si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la queja y en la queja